¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero dar la bienvenida a mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Hay sacos que pueden ser muy formales y hay sacos que son francamente informales y su uso sí es diferente ¿Por qué? Pues porque un saco informal es eso, es un saco para el fin de semana es un saco para usarse con una camiseta polo o con una camisa sin corbata ¿El saco formal? No El saco formal sí demanda a lo mejor una camisa que se puede usar sin corbata pero una camisa especial para eso pero en general un saco formal se usa con corbata Las diferencias son muy claras es el tejido o tela con la que se conspecciona el saco Los sacos informales son de lino, de algodón, de tweed o de tela áspera mientras que los sacos formales son de lana, de lana lo mismo tropical que lana pura y el cashmer Los tipos de lana y el cashmer siempre tienen una textura suave una caída muy suave y un brillo muy ligero eso es lo que los hace formales a los sacos y son los que se pueden usar con corbata y para eventos formales para un trabajo formal mientras que los sacos informales de lino, de algodón o de tweed o de lana áspera son para el fin de semana son para usarse sin corbata o para usarse con camisas polo como sobrevije hace rato y en la confección también se notan las diferencias la verdadera diferencia está en las bolsas cuando un saco tiene bolsas de parche es decir, la bolsa va cosida encima del saco tanto la de frente como la de los lados se trata entonces de un saco informal en el saco formal la bolsa es una hendidura es una hendidura con pespuntes de borde finos y elegantes a veces llevan una solapa y a veces no pero la verdadera diferencia es que son hendiduras dentro de la estructura del saco que se distinguen por este tipo de costuras elegantes y finas que hacen que casi no se vea la bolsa la disimulan perfectamente el saco se ve como de una sola pieza y no se nota que tiene bolsas eso es lo que hace la diferencia entre un saco formal y un saco informal esto es para que nosotros distingamos muy bien que uso le vamos a dar al saco que vamos a adquirir y para asegurarnos de que ese es el saco que queremos adquirir ¿por qué? porque si queremos un saco para verano para usarse con camisas ligeras y sin corbata nada como los sacos de algodón y de lino pero si queremos un saco para nuestro trabajo cotidiano que es formal es mejor un saco formal con forro completo con hombreras y con bolsas de hendidura con o sin solapa pero bolsas de hendidura eso es todo por hoy amigos espero que esta información les haya gustado y les doy las gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que estamos que hay un nuevo video en el aire muchas gracias ¡Gracias!